No te lo tomes mal, pero te imaginaba mucho más joven. Quiero decir, o sea, como me dijiste que estudiabas francés, yo pensé que eras estudiante como yo. No he sido muy honesta contigo, Ana. Quisiera que habláramos de tu madre. ¿Te molesta? ¿De mi madre? No tengo mucho que contar. Mi madre se murió cuando yo era muy pequeña. Apenas me acuerdo. ¿Muerta? Sí. En esa época vivíamos en Perú. La mataron en un acto terrorista en una embajada. Llegamos a París justo después de eso. En realidad no te puedo hablar mucho de ella porque casi no la conocí. Yo sí. Tu madre... Tu madre y yo éramos amigas. Amigas. Si quieres te puedo hablar de ella. ¿Quieres? Sí, claro. ¿Has oído hablar del movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA? Sí, me suena. Son... Son como los FARC, ¿no? Fueron ellos los que mataron a mi madre. No, 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 no fueron ellos. Bueno, quizás de cierta forma. Pero no tenían nada que ver con los FARC. Al menos con los FARC que se conocen hoy en día. El MRTA era un verdadero movimiento revolucionario que defendía los valores del comparte y la igualdad de la población. La mayoría que integraba el movimiento así lo creía. Tu madre lo creía. Y yo también. ¿Qué? Me estás diciendo que tú y mamá eran... Eran rebeldes de tipo... Si, de vara. Es broma, ¿no? O sea, bien, pero me cuesta un poco imaginarlo. Nosotras no combatíamos, pero apoyábamos el movimiento. Piensa que para ese entonces Perú era como el país de las maravillas. Pero el gobierno que privatizaba la economía y favorecía los valores del occidente creaba graves desigualdades entre la población. Especialmente entre los indígenas. No podíamos quedarnos sentadas viendo tanta injusticia. Teníamos que hacer algo. Quizás hayamos sido dos niñas incrédulas y un poco estúpidas, pero fuimos sinceras. ¿Sabes que te pareces mucho a ella? El mismo pelo, la misma cara. Y los ojos azules de tu padre. Un francés grande y hermoso, con un horrible acento cuando hablaba español. Bueno, por el acento diría que no ha cambiado mucho. Incluso, más los años pasan, peor es su acento. Pero por el resto diría que no ha cambiado mucho. Y luego llegaste tú. Tu madre estaba tan orgullosa de ti, tan feliz. Tus padres se preparaban para irse del Perú. Tu papá extrañaba Francia. Y tu mamá había soñado siempre con vivir en París. Fue cuando el movimiento nos llamó una última vez. Necesitaba de nosotras. Iba a ser rápido, eficaz. Y la oportunidad que habíamos estado esperando siempre para que el mundo entero conociera nuestra lucha. Hacía varios años, la MRTA perdía su lucha contra la Armada del Gobierno. Y más de 400 de nuestros hermanos se encontraban encerrados por razones políticas. Teníamos que hacer algo para ayudarlos. Era nuestra oportunidad. Intentamos. Lo perdimos todo.